Un día nos subimos al último tren de la vida, sin preguntar siquiera a dónde nos llevaba o iba. No teníamos boletos ni tampoco barinas, solo algunos recuerdos en nuestras mochilas. Disfrutamos de los paisajes que el viaje nos ofrecía, miramos como las flores, pero también las espinas. El tren va deteniendo su marcha, no queríamos bajar nuestra guía, nos dejamos llevar hasta donde Dios lo decida. Cuando ese momento llegue, el aire nos dejan más heridas, porque al amor nunca le guste en el andén las despedidas.